¿Te imaginas que dentro de unos 50 años, aproximadamente, 100 años inclusive, se hable del progresismo y del progreso en una connotación negativa, tal y como hoy se hace del fascismo? ¿Tú crees que esto podría ser real? ¿Por qué hubo un momento en la historia en que esto ocurrió? ¿Ocurrió con el fascismo, precisamente? Porque cuando el fascismo nació, era un movimiento de vanguardia, era un movimiento positivo, es un movimiento querido, tan querido que en un determinado momento Benito Mussolini publicó un paquete de normas de regeneración democrática que eran tan positivas que llegó a llamarlas las leyes fascistísimas, utilizando el superlativo elísimo, precisamente para decir que eran buenísima. ¿Y si esto pasara a día de hoy con el progresismo, con esas leyes progresistas de regeneración democrática que quiere precisamente publicar Pedro Sánchez? ¿Quién no nos dice que dentro de unos años, de unas décadas, lleguemos a considerar lo que a día de hoy se llama progresismo y progreso como algo que en su momento fue positivo para todos los italianos, el fascismo, y que a la postre la historia demostró que fue tremendamente nefasto y criminal? ¿Crees que la historia puede repetirse al revés, esta vez con la progresía? ¿Por qué no? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver un recorte de una intervención que hice en un programa, en el programa de Laura Rodríguez, donde realizo precisamente esa comparación entre la regeneración democrática de Pedro Sánchez y la regeneración democrática que quiso impulsar hace 100 años, precisamente Benito Mussolini en Italia. Ahora, Pedro Sánchez tiene un maestro que le va marcando el ritmo y ese maestro ya hizo lo que quiere hacer hoy Pedro Sánchez hace 100 años en Italia. Venga, vamos a descubrirlo. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? No, no tienen ninguna. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar cuando la transpongamos España que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación, o mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digitales. Dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación. Y tres, yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación. Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Julio será el mes en el que presentaré ese plan de acción democrática donde efectivamente vamos a poner pie en pared ante esta máquina del fango y ante estos bulos y desinformación que por desgracia durante mucho tiempo pues han inundado la conversación publicada y han socavado la convivencia entre españoles. Yo creo que la operación es bastante clara. Lo que quieren es, bueno, pues destruir al adversario político. Y lo que sí que ha pasado con Feijóo al frente del Gobierno, ya me advirtieron de que hacía eso en Galicia, es pues todas las líneas rojas de respeto. Es increíble, o sea, lo que este hombre está diciendo porque como tú dices, y ya lo habíamos comentado en programas anteriores, algo muy grande está preparando Pedro Sánchez contra los medios de comunicación independientes. Y es precisamente esta ley de información que yo creo que pretende poner un bozal a los periodistas independientes, que incluso decía Rufián, aumente las penas por hacer injurias, calumnias de 14 mil euros, no sé si a 150 mil, que total al ciudadano común eso no le importa. Es como ir efectivamente preparando todo, ¿ok? Aumentando las penas, restringiendo la financiación de los medios independientes. Y yo creo que efectivamente por ahí vienen los golpes, porque no olvidemos que la mujer de Pedro Sánchez ha sido imputada, el hermano de Pedro Sánchez también está involucrado en actos de corrupción, por lo cual yo creo que esto es un aviso claro a navegantes. Algo grande está preparando. Más que un aviso, una promesa. Y ya veremos si no va a salir esta ley el 31 de julio con toda España yéndose de vacaciones a las 11 y 59 de la noche, con nocturnidad y alevosía. No es casualidad que quiera abordar esto en verano y que seguramente lo vaya a hacer a través de decreto ley, porque el decreto ley va a permitirle, digamos, eludir todos los controles parlamentarios, ¿no? Están las leyes orgánicas en España, que son leyes que se realizan de acuerdo con un proceso muy lento donde se pueden hacer enmiendas, todos los partidos pueden proponer, pueden participar y tiene que pasar por toda una serie de filtros y controles, ¿vale? Y luego están los decretos ley, que son leyes efectivas, que tienen el valor de cualquier ley. Lo único que está dejada esa posibilidad a cuestiones que son evidentemente urgentes, ¿no? Como cuando fue la pandemia y era necesario legislar para dar un marco jurídico a toda una serie de actuaciones y no se podía pasar por todos los, digamos, los controles, los filtros, ¿no? Y las garantías, digamos, de enmiendas que podrían poner los demás partidos, ¿no? Entonces, lo quiere hacer pasar por decreto ley, por urgencia, cosa que no es un elemento urgente, pero para él es urgente, ¿sí? Porque su mujer sigue, hasta el momento, con la cuenta atrás, que le faltan prácticamente 17 días para ir a declarar ante un juez. Exactamente. Ahora, también ha anunciado que quiere reformar algunos aspectos del Poder Judicial. Sí, sí, correcto. El paquete de regeneración, lo que él llama regeneración democrática, esto, a ver, es que tiene un antecedente en la historia. Mira, si yo te digo también que la gente, pues, nuestro, tu comunidad, la persona que nos están viendo, escriban, incluso en el... Por supuesto, dale like al vídeo ya, ¿eh? Si no le hemos hecho ronda de like ahora. Pero, os quiero lanzar una provocación. Perdón, si yo nombro la palabra fascista, ¿eso tiene connotación positiva o negativa? En general. A ver, chicos, en el chat. Normalmente, ¿no? Cuando esto es algo fascista, ¿no? Evidentemente tiene una connotación negativa. Bueno, para mí... Lo es, lo es. Pero hubo una época en la historia en que eso no lo era. Es que la palabra fascista, la palabra fascismo, era equivalente a progreso. El movimiento fascista que nació en Italia tenía asociado todo un movimiento cultural, que era el futurismo italiano, la fusión del hombre con la máquina, ¿vale? En aquel momento no existía todavía esto del transhumanismo, ¿no? Pero se buscaba eso. Era soportado como por un positivismo. Era un positivismo decadente, obviamente, ¿no? Pero que tenía una connotación positiva. El ser fascista era algo positivo, era algo guay, ¿no? Luego la historia ha revelado que esto no era así a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a día de hoy sustituye en la boca de Pedro Sánchez la palabra fascista con la palabra progresista y progreso. Que es una palabra que él pronuncia muchas veces, ¿no? Bueno, que sepas que en el 1926, 25, 26, 26, si no recuerdo mal, Benito Mussolini en Italia publicó las leyes que no eran fascistas, eran fascistísimas. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Eran fascistísimas. Se llama paquete... Fue el primer paquete de regeneración democrática que publicó Mussolini en 2026. Se llamaba un paquete de leyes fascistísimas. ¿Por qué ese superlativo fascistísimo? Porque era como lo más, ¿no? Es como si hoy Pedro Sánchez publicara a través de su gobierno una serie de leyes democraticísimas, ¿no? Regeneración democrática. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Y hay una cosa, porque aquí la historia nos enseña muchas cosas. ¿Sabe uno de los elementos de ese paquete de leyes en qué consistía? Censura contra los medios. En la regulación de la prensa. Sí, señor. Concretamente lo tengo aquí en un pantallazo. Había... Ese paquete de leyes está desarrollado en seis puntos, ¿no? El primero era la supremacía del gobierno sobre el parlamento. ¿Vale? Es decir, la supremacía del poder ejecutivo sobre el legislativo. ¿Vale? Esto es gobernar a decreto ley. Es lo que yo te he dicho antes. Hago decretos porque los decretos dependen del gobierno. Si tengo una mayoría, el decreto ley pasa y no tengo que pasar por todos los controles del poder legislativo. ¿Vale? El segundo punto era el tema de la gobernanza de las administraciones locales. Sí, porque para Mussolini no era justo que hubiesen administraciones gobernadas por la oposición. ¿Has escuchado a Pedro Sánchez lo que ha dicho antes? ¿Cómo puede ser que haya administraciones gobernadas o influidas por los partidos de la oposición? Por Partido Popular y Vox. ¿Lo has puesto antes? Estamos hablando de lo mismo. El tercer paquete era el control de la prensa. ¿Vale? El control de la prensa supuso realmente una regulación de la prensa que supuso básicamente cerrar la gran mayoría de las cabeceras periodísticas. El cuarto era la libertad sindical. Sí, porque los sindicatos alborotaban demasiado, generaban conflictos, esparcían odio. ¿Te suena? Claro. Claro, es que todos los regímenes autocráticos hacen lo mismo. Correcto. Y después teníamos una regulación de la libertad de asociación. Que todas las asociaciones tenían que declararse de alguna manera, tener el visto bueno, una aprobación, que viene a ser un poquito como decirle al Estado quien te está financiando. ¿Por qué? Porque si el Estado sabe quién te financia, puede controlarte a ti o puede controlar a quien te financia para que te controle a ti. Exacto. Así es. Y después el último eran una serie de normas sobre la seguridad pública. Eran los seis paquetes que conformaban las leyes de regeneración democrática de Benito Mussolini que a partir de ahí supusieron su implantación supusieron realmente coincidió todo esto con finalmente la proclamación de lo que con el tiempo ojo con el tiempo se percibió que era una dictadura porque estas cosas nunca se ven en el momento en el que suceden. Se ven a posterior y se ve con el pasar de tiempo al toro pasado. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito es suscrito al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!